5 Profundo Ve muy profundo Sin fronteras, sin tiempo Sin límite Ve ese momento Lo primero que llegue a tu mente es su estado Ahora puedes recordar o sentir Algún evento difícil, algún momento complicado Alguna experiencia extraña Y dime, amigo, ¿ya estás ahí? Veo sombras Veo sombras Y se mueven o están quietas Se mueven Se mueven ¿Sientes que estás viendo de abajo O estás viendo de arriba? De abajo Siente esas energías Y dime si hay alguna sensación ¿Tienes buena sensación? Veo sombras Estellos de luz Estellos de luz Justamente así es como tu mente interna Empieza a buscar los archivos Ahora ve bien profundo Eres energía Ve bien profundo A un evento A algún suceso Que hubiera marcado tu vida Donde te sentiste mal contigo O con alguien más Contale del 1 al 3 Y lo primero que llegue Eso está bien Uno Lo primero que llegue Dos Tres En la universidad Y como cuantos años Tienes ahí Mi amor Como cuantos Tengo 18 o 19 años Y dime ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Soy como en el patio cívico de la universidad? Estoy en el patio cívico de la universidad ¿Ahí vas solo o vas con alguien más? Veo gente Pero creo que no es solo Pero creo que no es solo Lo estás haciendo muy bien Revisa Los detalles La gente Puedes utilizar todos tus sentidos El oído Tus sensaciones ¿Estoy sentado en las jardineras? Estoy sentado en las jardineras Y dime Ahí ¿Cómo te sientes? Bien ¿Estás tranquilo? Sí Bien Revisa ¿Por qué tu mente Te llevó a él? ¿Qué te quiere enseñar? Seguro algo bueno Lo que puedes aprovechar En este momento actual Veo un compañero Enrique Veo a Enrique Él murió Él murió ¿Te quieres acercar a saludarlo? Abraza a tu compadre Es tu amigo, ¿cierto? Permítete sentir Permítete Permítete Y dile todo lo importante Que fue para ti Siente Y ahora escucha ¿Qué te quiere decir? La información llega a tu mente No como yo la estoy hablando Él no tiene cuerdas vocales Y tampoco las necesita Para comunicarse Sonríe Sonríe Se ve contento Se ve contento Pregúntale a Enrique Si está en la luz Sonríe 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 ¿Qué llega ahí a tu cabeza? ¿Qué te quiere decir? Muchas gracias Te agradece Te agradece Por que estuviste en su entierro No tanto en su entierro Por haber ido a su tumba Ah, por haber ido a su tumba Ahora pregúntale Si él está ahí En su tumba Solo se me queda bien Solo se me queda bien Espíritu Ahora habla con él Y aprovecha esta oportunidad Que el universo te da ¿Qué es lo que pasa? ¿Me hablas más fuerte? Agradecí su honesta. Ah, me hace bonito. Está muy bien. Ahora pregúntale si tiene algún mensaje para ti. Él sabe perfecto cómo comunicarse contigo. Solo siempre. Veo luz. Veo luz. Muy brillante. Muy brillante. Bien. Dile Enrique que pida autorización a la luz. Para que te lleve. A ese momento donde se originan los dolores de cabeza. Que pida autorización. A ver si le permite. Veo mucha luz brillante. Veo mucha luz. Bien. Si autorizaron te va a llevar al momento donde se inicia ese dolor de cabeza intenso como de clavo. Tú solo déjate llevar. Bien. Voy caminando con él. Voy caminando con él. Bien. Voltea y me señala. ¿Voltea y te señala algo? Sí, con su mano. Ajá. Dirígete hacia allá donde te señaló. Si es que lo quieres hacer. Bien. Bien. Me despido de él. Yo creo tres. Me despido de él. Bien. Y ahora ve ahí. Yo te acompaño. Siente mi energía ahí contigo. Bien. Bien. Veo luz. Veo luz. Como un camino. Un camino. Bien. Sigue por ese camino. Yo te acompaño. Meblina fuerte. Muy, muy densa. Meblina muy densa al frente. Tú continúa a recordar ese espíritu. Ahora poco a poco la neblina se empezará a disipar. Poco a poco se van a ir aclarando. Las siluetas. Las imágenes. Bien. Hay una sombra. Una sombra negra. Hay una sombra negra. No distingo que pueda ser. ¿Me hablas más fuerte, mi amor? No distingo que pueda ser. Ok. ¿Te quieres acercar un poco? Sí. Bien. Bien, acércate. Bien. No sé qué. como un muro y dime tú ahí sientes que eres hombre o mujer hombre me veo como yo como tú mismo revisa si estás dentro de algo o es la noche un cuarto, una casa hay mucha luz bien camina un poco más avanza inclusive puedes flotar recuerda no hay límites ¿qué te impide que camines más? es un muro oscuro es un muro ¿está demasiado alto ahí? no lo veo ok revisa si hay algo más alrededor o solo son muros posiblemente por ahí haya una puerta pero como está algo oscuro no se nota en el piso hay como una entrada en el piso hay como una entrada como si fuera una escotilla ahora sí ahora sí ah bien ¿la quieres abrir? sí bien, hazla ¿y con qué te encuentras ahí? ¿y con qué te encuentras ahí? ¿qué hay? ¿qué es ese lugar? encandila la luz encandila la luz encandila la luz pasar sombras y ahí tú tienes cuerpo estar en ese sitio ¿qué te produce? paz estoy tranquilo estoy tranquilo cuando te refieres a sombras descríbeme ¿cómo sombras? como si fuera como si pasara alguien caminando y sus sombras se reflejara según la pared clara ah, bien, bien, bien del lado izquierdo veo luz del lado derecho un poco más oscuro ajá del lado derecho voy a pasar la sombra ajá investiga ¿qué hay allí? ¿qué te quiere mostrar tu mente interna? ¿por qué te llevó a ese lugar? ¿cómo? ¿sientes dolor en el pecho? ok voy a jalar esa energía hacia tu garganta Memo y permites que se exprese a través de tu boca se puede porque somos energía la voy a jalar estoy jalando la estoy jalando hacia tu garganta ya hermano te puedes expresar ¿hace cuánto tiempo que acompañas a Memo? mucho ¿y por qué estás ahí con él? no sé estás perdido sí ¿tú le estás generando dolor en su cabeza hermano? yo creo ¿y puedo saber tu nombre? eso como ¿y cómo moriste en tu última vida? ¿cómo? ¿cómo trae a la pantalla mental de Memo cómo fue tu muerte tu última muerte se derrumbó algo hermano ahí donde moriste pasó algo en tu cabeza la sangre sangre hermano E revisa si en tu frente pasó algo sí un golpe un golpe en la frente ¿de qué lado? izquierdo del lado izquierdo entonces tú le estás generando ese dolor a Memo ¿cierto? ok ¿le quieres pedir perdón por eso? no ¿le quieres pedir perdón por eso? ¿le quieres pedir perdón por eso? ¿le quieres pedir perdón por eso? Memo ¿perdonas a E que está perdido? claro bien E ¿ya es hora de irse a la luz? sí lo puedo bien dirígete hacia ella ahí está mi maestro Jesús mi hermano mi amigo ¿te lo puedo? ve con él ¿te lo puedo? ¿te lo puedo? vete en paz hermano la paz del universo te acompaña siempre retira todas las energías que están en el cuerpo de Memo llévalas contigo en este cuerpo o en otros en estas épocas y en otras vete en paz bien excelente dale las gracias porque te evitó algunos accidentes mira que bonito ahora se echó a alguien por un hermano que estaba extraviado todo ese espacio que ocupaba el hermano E en tu cuerpo llénalo con luz puedes poner también un campo de flores la luna destellos de sol todo lo que te guste todo lo que sea bonito bien hecho ahora continúa viendo en ese lugar ¿qué hay? ¿qué está pasando ahí? es un gran jardín muy hermoso ¿ya no estás en ese lugar donde estaban los muros? no campo vibrato eso bien hecho disfruta de ese lugar revísalo y dime ¿por qué te mando ahí tu mente interna? yo creo que gente que se divierte a lo lejos gente como tú y como yo es diferente como nosotros bien ¿y en ese lugar te gusta? siempre bien eso llénate de esa sensación de bienestar recarga tus energías tus pilas sientes sientes a paz todo lo que te transmite ese lugar no 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 ¿Ya está? Sí Y dime qué más hay en mi mente Ahí está tu abuelo ¿Estás contenta? Dale un gran abrazo a ese abuelo Aprovecha para platicar con él Y lo que te dicen ¿No quieres repetir en voz alta? Está orgulloso ¿Cómo? Está orgulloso Mira qué bonito ¿Te sientes contenta? Sí, no te des alegría Mira que lo reconozca el abuelo Eso es importante Nunca pierdas la fe Que siempre vienen tiempos mejores Siempre vienen tiempos mejores Está recién echando ganas ¿Qué le sigue echando ganas? Que siempre está ahí Me dice que se tiene que ir Se tiene que ir Dale las gracias por ese mensaje tan bonito Dile que si nadie quiere decir algo a mamá Antes de irse A mi hotel Dice calor porque siempre está en sus sueños Entonces despídete del abuelo Y daré las gracias Despedirnos ahora es un decir Ya le dijo que lo sé Hasta siempre Claro Que le quiero a otro lado Y ¿Quién más hay ahí en ese lugar tan bonito? Esos abuelos Matarles Te saludan de lejos Se van juntos los tres Se van juntos los tres Excelente Mira que bonita oportunidad te da el universo Ahora te das cuenta que la muerte no existe mamá Sí, sí Son felices Felices Llénate de alegría Solamente se adelantaron Nosotros también vamos a estar en ese lugar tan bonito Así es de que no hay que preocuparse Voltaeme eso que te falta mucho Ya sabemos que te falta mucho Y qué bueno para que hagas cosas lindas en este plano Ahora revisa si en ese lugar tan bonito Está tu maestro Tu ser de luz el que te acompaña Está sentada en una banca No tiene forma humana No tiene forma humana Pero tú sabes que es ahí, ¿cierto? No es blanco No es brillo No es brillo Es blanco y brilla Dile si tiene algún mensaje para ti ¿Qué es importante? Me pone su mano en mi cabeza 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 Me toca mi mejilla Sigue adelante Sigue adelante Antónimo, te has propuesto Yo te voy a ir Yo te voy a ir ¿Te sientes feliz? Tranquilo Ya sabes que vas a estar siempre lleno Entonces no hay de qué preocuparse Los tiempos mejores siempre llegarán ¿Ya lo dijo el abuelo? Pregúntale a tu maestro Que traerá a tu pantalla mental ¿Qué debes hacer Para mejorar Eso que te preocupa Eso que tú ya sabes que es Y que seguramente Intenta pensar Que siga con los proyectos Que siga con los proyectos Que no me va a dejar tomar decisiones incorrectas No me va a dejar tomar decisiones incorrectas Excelente Que tal vez los debe tomar Pero que siempre tomaré la correcta Eso entonces siente seguro Pon ahí en tu corazón seguridad Y te da certeza Le quieres preguntar ¿Por qué tenías esos sueños raros? ¿Dónde peleabas? Una prueba Una prueba ¿Y qué significa eso? ¿Y qué significa eso? ¿Y qué significa eso? ¿Qué 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 significa eso? Me pregunto cuál es el nombre En tus alas El ángel hombre Mira que bonito Mucha luz Mucha luz Me enseña una espada Y me dice Esa es la espada con la que peleaste Con el demonio Me enseña una espada Y me dice Que es la que peleaste con el demonio Que se fue a pelear contra el limón. Esa fue la que utilizaste. Eso, mira. ¿Te das cuenta? Ya me aviso, por favor. Es una armadura dorada. Una armadura dorada. Su rostro no me distingo. Muchas dudas. Muchas dudas. Es humano sobre mí. Me dice que nunca voy a estar solo. Que nunca voy a estar solo. Claro, siempre estaré conmigo. Me dice que me tiene que dejar. Tiene que ir a otro lado. Bien, agradecele profundamente eso que acaba de decirte. Y pídele que por favor revise tu cabeza. Que esté todo en orden. Que ya no regrese esa punzada. Que se la lleve. Es una manera para hablar conmigo. neutral de lahte. Sí, te voy tranquilo. Está claro que sí. Llánate de esa tranquilidad. y tráela para este momento actual en tu vida esas palabras tan bonitas que te dijo Gauria ponlas ahí en tu corazón y grábalas con letras de oro confía tomarás las decisiones adecuadas sigue con tus proyectos le doy las gracias sonrí llena de ese amor, ese bienestar porque eres luz eres parte de la fuente ahora vamos a aprovechar que estás en ese lugar tan bonito que estás tranquilo para armonizar tus energías aquí tenemos un chakra llénalo de luz y cubre en la frente está otro llena de luz y cubre en la garganta tenemos otro llena de luz y cubre, armoniza en el pecho tenemos otro chakra llena de luz y cubre llena de luz y cubre a la altura de los genitales también tenemos otro chakra base llena de luz y cubre veste siento que grillo y eso claro que sí siento entonces entonces mhm eso eres tú luz eso somos todos pero en algún momento lo olvidamos ahora tú ya lo recordaste a lo mejor río a los difuntos queridos también está en GK ¿te das cuenta? saludos a GK y ahora siéntete afortunado, feliz porque los bienes materiales solo son el resultado de los bienes espirituales eso está así como en un cuarto de luz blanca en un cuarto de luz blanca muy brillante brillante muy brillante hay alguien ahí ¿se parece a Jesucristo? ¿se parece a Jesucristo? pon su mano sobre mi cabeza pones su mano sobre mi cabeza pones su mano sobre mi cabeza que ya me deje de preocupar que Dios siempre estará conmigo que Dios siempre estará conmigo y él dice como dice esto todo lo divino dice que vaya con Dios te bendice ahora visualiza todo tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza y dime como está me veo sentado y relajado me veo sentado y relajado contento contento, bien quieres agradecer al universo los regalos de hoy la asistencia de tus seres de luz toda la experiencia tan bonita y ahora prepara espérate porque vamos a regresar veo un niño veo un niño veo un niño ¿quién es el niño? ¿y ese niño quién es? me dice que es la nimita ¿quién es quién? la nimita ¿quién es eso? ¿sabes? sí es un niño querer revolucion lo matar por salvar la vida de su padre es de aquí de la Baja California todo el día se pasa por tener supuestamente por enterrar y dices bien supuestamente porque ya lo viste hay una casita le hicieron como un capillito como un homenaje y en una oración pidiendo que nos mande tributas y podamos ayudar peñalóficamente y Dios nos ayude en el comunicamiento en nuestras sesiones le doy gracias y pedí que estés siempre al lado de Dios y sus ojos prestos que estés siempre al lado de Dios la luz eso es lo mejor que podemos hacer por nuestros dipuntos queridos orar por ellos muy contentos y como uno va a estar contento si está en la luz ya no hay nada que temer a la muerte la muerte es trascendencia ahora estás listo para regresar con mucho amor ahí en tu corazón alegría firmeza confianza seguridad y ahora que llegues a tu casa que pongas la cabeza sobre tu almohada dormirás profunda profundamente integrando toda la información que hoy recibiste sintiéndote seguro llegarán las señales y estarás listo a recibirlas de cuál es el camino a seguir las decisiones a tomar siempre con certeza sin dudar uno estamos regresando te sientes relajado tranquilo pero sobre todo alerta dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo dos seguimos regresando estamos regresando esa pesadez de tu cuerpo se va fuera ya no la necesitamos fuera ahora te sientes ligero ligero seguimos regresando tres ligero como si flotaras seguimos regresando cuatro puedes hacer varias respiraciones profundas y salir del estado donde te encuentras que ya hemos terminado cinco que ya hemos terminado entonces vamos a con toda otra pero es total ¿Qué tal? ¿Dónde ha andado usted? Bien lejos ¿Qué buena experiencia en la hormona? Muy bonita ¿Me acaso? Ahora te das cuenta de la grandeza del ser humano Y nosotros, perdiendo la energía, nuestro tiempo, preocupaciones ¿No te parece así como, oh Dios, qué absurdo, ¿verdad? Sí ¿Verdad que sí? Platícame como sientes que fue tu experiencia Muy vívida ¿Verdad que sí? Muy vívida Muy vívida ¿Te imaginaste algún día encontrarte a Enrique? No me acuerdo nada ¿No te acuerdas de él? Enrique falleció en un accidente un semestre antes de acabar la carrera Y de eso, ¿cuántos años ya tiene? Un julio Tengo días aquí Bueno, desde el que trabaja ahora va a ser como 16 años, más Un poco más de 16 años Fíjate Bueno, nunca Bueno, fue un periodo vacacional Donde se accidentó Ya no lo digo Y fuimos a su No fuimos a su entierro Estábamos de vacaciones Y después regresamos a clases Nos contamos varios Y fuimos Él era de San Juan de los Lagos Fuimos Vamos a A darle casamos a su familia Y a visitar Y fíjate ahorita ¿Quién fue el que te mostró por dónde? Sí, de hecho Creo que el del dolor de cabeza era él Porque murió De un golpe de la cabeza Entonces cuando nosotros hablamos con ese hermano ¿Sientes que era Enrique? Yo siento que sí Porque él murió Muy raro Muy raro Muy raro Iba en la carretera Y llegó con un saludo Se me pica Y él Iba manejando A un amigo Él iba en medio Y él iba en la puerta No, él iba en la puerta Nos dice su hermano Que así fue lo que me dice Y en una curva De hecho fuimos a donde Supuestamente Su hermano lo llevó A una fallección Le pegó el control del carro Y se salió a la carretera Pero digamos Como de aquí Hasta que el carro blanco Ya decía un precipicio Dicen que se asustó Y se aventó del carro Y se volcadeta Se desnucó Se pegó aquí Y murió El cuerpo y la señora Su hermano le tocó Ir al accidente Y levantarlo Pero no me acuerdo La verdad no me acuerdo Todo lo que hicimos Se le dio Y va a seguir Llegando más información Lo importante aquí Es toda la experiencia Completa Que me parece Que fue bastante Bastante Enriquecedora Todo lo que va a ser Correcto Sí Memo Quisieras compartir Esta experiencia Creo que ayudaría mucho Si otras personas Lo pueden ver Entenderían mucho De la muerte Creerían más En la espiritualidad Creo que nos llevaría A evolucionar Un poco más Sí Que he visto sus videos Y esto Me ayudaron A tomar esta decisión De venir Las creen Gracias a que personas Dijeron que sí Hoy tú acabas De tener una experiencia De bonita ¿Qué consejo Le darías A las personas Que vienen Por primera vez Como viene yo Con la mente abierta No a Como le podemos decir No a buscar Una respuesta Sino a recibirla Nada más Me viene la mente abierta No en busca de Sino a ver Que puedo absorber De este viaje Que fue un viaje Como si siento Como fue de bien Mente abierta Simplemente Sin tratar De buscarle Una respuesta A lo que está pasando Sí Sí Lo dudé En un momento De que yo estaba Imaginando Creando la historia Pero recuerdo Que iba cayendo Como en un túnel Un túnel oscuro Veía así como aros Que iban a pasar Como un elevador Pero ver de luz Veía oscuridad Así Entre grises Y negros Y iba bajando 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 Retorno Que estaba En un cuarto Oscuro Veía destellos De luz Por este lado Pero escuridad De esto Sombras Granas Y poco a poco Eso fue como que Cuando enfoca uno La cámara Así como que El zoom no le fallaba Así como que Se veía borrosón Así No veía muy bien Los rostros Pero sabía que eran ellos Mis compañeros Las abuelas No veía sus rostros Pero sabía que eran ellos No se ven así físicamente Pero si era la silueta No Como que si fueran brumas Pero tú tienes la certeza De quién es Sí Acercarme Sentirlo Ya Se formaba Como yo lo recuerdo Pero sí recuerdo Mucha luz En cegas Así que Me cegaba totalmente Entonces A las personas Se les recomienda Que vengan con la mente abierta Sí Yo les recomiendo Que no vengan Que dejen las dudas afuera En el cuarto O sea Que dejen las dudas afuera Y que simplemente Se deje llevar Fácil Sencillito Excelente Muy bien ¿Te vas feliz? Sí Sí, muy contento Y me siento relajado Ahora mucho gusto Me siento relajado Sí, sí Tuve sensaciones físicas raras Sentí un hormiguel muy intenso en la cabeza Muy intenso Y ahora cómo te sientes Cómo sientes tu cuerpo Me siento cansado físicamente Sí Sí, me siento cansado Me encantaron un cansancio De malestar Un cansancio diferente 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 No me siento así como No me siento más practicado Así como que Ay, como que se hubiera caminado Pero Me hubiera divertido Que se va caminando Se va divirtiendo uno Viendo el paisaje Así que llegue Ay, me cansé Pero por qué Todo lo que recorrí Bien divertido Sí, bien divertido Tanto hoy Está bien ¿Quieres decir la fecha de hoy? Claro que sí Estamos a seis Seis Ya falta poquito Para mi cumpleaños Seis De Nos tenemos que ir A los Mariscos Ándale Yo sí De agosto 2015 Y estamos en la ciudad De De La Paz, Baja California Sur Con un frío intenso Ah, un frío intenso De 47 grados centígrados Ay, bueno Qué tal